hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles julian margaret cop que nació el 10 de octubre de 1954 en lima perú su madre era maría ornitóloga de profesión una rama de la zoología que estudia las aves y su padre hans era biólogo zoologo ambos eran de origen alemán hans y maría se conocieron mientras estudiaban la carrera de biología en la universidad de kiel en alemania luego de graduarse dedicaron gran parte de su vida a estudiar la fauna y la flora sudamericana y más a profundidad la peruana para 1948 hans presentó una propuesta a la universidad nacional mayor de san marcos para abrir un centro de estudios de la biodiversidad del ecosistema amazónico un par de años después hans llegó a perú para iniciar dicho proyecto en el museo de historia natural javier prado de lima para 1952 hans y maría habían descubierto el bosque de zárate una reserva natural actualmente protegida en lima maría se especializó más en el área de la ornitología y en 1954 descubrió una nueva especie de ave en la cordillera occidental de perú llamada cotinga de cara blanca en 1968 los scott que fundaron el área de conservación e investigación biológica panguana en pucalpa una ciudad ubicada en la selva amazónica desde el nacimiento de julian esta estuvo rodeada de naturaleza y a medida de que fue creciendo sus padres la llevaban a excursiones en bosques y selvas por esta razón ella amaba los animales y tenían mucho interés en las carreras de sus padres quienes también le enseñaron a moverse en el bosque en los ríos julian tenía bastantes conocimientos en el área y para 1971 estaba culminando sus estudios secundarios para comenzar a estudiar una carrera universitaria en biología para el 23 de diciembre de 1971 es cuando se dan los hechos que dan a conocer este caso julian tenía 17 años y celebró su fiesta de graduación de la secundaria junto a sus compañeros en lima al día siguiente el 24 de diciembre maría y julian se dispusieron a tomar un vuelo en el aeropuerto de lima para dirigirse a pasar la navidad con hans quien se encontraba en panguana julian estaba muy feliz de ver a hans y aún más ansiosa por estudiar hormigas cucarachas mariposas y otros animales con su padre ya que estarían tres meses juntos por ser víspera de navidad todos los vuelos estaban abarrotados el día anterior maría había comprado los boletos de lima a pucalpa a través de la aerolínea lanza hans no estaba muy convencido de que su familia volara con esa aerolínea porque no tenía buena reputación ya que en meses previos se había reportado un par de accidentes de esa aerolínea y la atención no era la mejor sin embargo fue el único vuelo que pudieron conseguir ese día el vuelo se retrasó siete horas el aeropuerto estaba caótico y esa situación los hacía poner de muy mal humor pero finalmente luego de tanto tiempo pudieron embarcar en el vuelo 508 de lanza alrededor de las 12 del mediodía los primeros 25 minutos de al que el vuelo transcurrieron en completa normalidad pero de repente el avión entró entre nubes oscuras y densas parecía haber una tormenta el capitán de la nave encendió los parlantes para avisar que estaban atravesando una zona de turbulencias debido a una gran tormenta que había sobre la selva amazónica y además pidió a todos que se abrocharan los cinturones de inmediato evidentemente los pasajeros comenzaron a sentirse angustiados maría estaba sumamente nerviosa pero julian parecía estar tranquila pensaba que sólo era turbulencia y que pasaría pronto sin embargo mientras más se adentraban a las espesas nubes el avión se movía de manera abrupta pronto los equipajes de manos comenzaron a salir volando hacia los asientos y la gente comenzaba a desesperarse y a gritar en ese momento la tripulación sólo pedía calma pero todo cambió cuando de pronto un rayo impactó una ala del avión en ese momento todos los pasajeros comenzaron a gritar y a llorar maría tomó a su hija de la mano y le dijo este es el fin se acabó pese a que en teoría los aviones deben estar capacitados para resistir el impacto de un rayo después de esto el avión se partió en pedazos y las partes comenzaron a caer posteriormente se pudo conocer que en el avión al que habían volado no estaba construido para volar en turbulencias muy pesadas ya que sus alas eran muy rígidas también se supo que el rayo además de romper el ala también había destruido uno de los tanques de combustible cuando el avión se rompió en pedazos julian salió volando fuera de él aún pegada de su asiento ella recuerda haber estado inconsciente y luego haber recobrado el conocimiento mientras estaba volando en el aire julian recuerda haber visto hacia abajo mientras caía y ver el espeso bosque después de eso perdió nuevamente el conocimiento y cayó en medio de la selva amazónica al día siguiente cerca de las 9 de la mañana julian se despertó sin lesiones graves y sin nadie a su alrededor julian pudo saber qué hora era porque llevaba un reloj puesto en su muñeca y éste todavía funcionaba se estima que julian cayó de una altura de unos 3.000 metros y que la copa de los árboles y el asiento en el que estaba amarrada amortiguaron la caída la joven de 17 años estaba aturdida por la caída tenía rota su clavícula tenía además cortes en sus piernas brazos y tenía un ligamento de su rodilla roto y su ojo estaba hinchado pero a pesar de todo ella había sobrevivido aquel accidente luego de despertar julian comenzó a gritar para llamar a su madre pero no obtuvo respuesta alguna ella parecía estar completamente sola ese día julian llevaba un vestido corto sin mangas y sandalias pero sólo tenía una de sus sandalias y sus lentes se habían partido lo cual era bastante complicado para ella porque también sufría de miopía antes de sufrir este accidente julian había pasado más de un año en panguana y debido a que estuvo estudiando un tiempo en casa ella también pudo aprender mucho sobre la selva así que sabía qué cosas hacer comer o evitar para sobrevivir y ser rescatada tan pronto comenzó a caminar por la selva julian se dispuso a encontrar a su madre todo esto con la esperanza de encontrar en las mismas condiciones que ella mientras la buscaba encontró una bolsa de dulces que la ayudaría a sobrevivir por unos días también encontró un pequeño arroyo julian pudo recordar además un consejo que su padre le había dado hans le dijo a su hija que si algún día ella se perdía en la selva y encontraba un arroyo o un río ésta debía seguir el río abajo porque la gente tiende a vivir cerca del agua y que tarde o temprano ese río podría llevarle algún tipo de civilización la chica había contado las horas los días hasta que su reloj se descompuso después de eso sólo podía calcular mentalmente según lo que ella recordaba lo cual no era nada fácil teniendo en cuenta la contusión que había tenido cuando ésta cayó julian se dispuso a seguir el consejo de su padre y siguió el arroyo poco a poco ya que sin poder comer y sin descansar bien el trayecto se hacía completamente difícil para el 28 de diciembre julian ya se había comido todos los dulces que había encontrado días antes así que tenía miedo de morir de hambre pero según sus conocimientos no se atrevía a consumir nada de la selva porque podría envenenarla otra cosa que se le hacía muy difícil era que no tenía ninguna herramienta que le ayudara a cortar alguna rama o tallo y tampoco tenía fuego para poder cocinar la única forma que encontró para mantener su estómago lleno fue con el agua del arroyo durante todo ese tiempo julian sólo llevaba su vestido así que por las noches pasaba mucho frío además constantemente llovía por lo que había mucha humedad más tarde la joven decidió nadar en medio del caudal del río porque sabía que generalmente las rayas estaban a las orillas aunque de igual manera tenía que estar pendiente de las pirañas y los caimanes sin embargo según sus conocimientos sabía que era poco común que estos últimos atacaran a los humanos su mayor temor eran los mosquitos los genes y las moscas ya que al tener heridas abiertas era más propensa a contraer algún tipo de infección mientras nadaba y caminaba julian escuchaba el ruido de los aviones de rescate y aún no había encontrado ningún resto humano así que pensó que los demás pasajeros habían sido rescatados y ella había sido abandonada sin embargo al cabo de unos días comenzó a escuchar buitres a su alrededor y es allí donde asumió que habían cadáveres cerca de las cuales se estaban alimentando pronto julian confirmó sus sospechas en un punto del camino pudo encontrar algunos restos del avión y varios cuerpos intentando identificar a su madre movió algunos cadáveres con unos palos vio sus uñas y zapatos y supo que era un hombre o mujer pero no encontró a su madre la joven tenía una herida en su brazo que poco a poco comenzó a infectarse al punto de que estaba infestada de gusanos y todo esto fue probablemente producto de una larva de moscas ella intentó sacarlo con un palo pero estaban tan profundos que no pudo sacarlos un día sintió un ardor en su espalda y cuando se lo tocó se dio cuenta de que su piel se estaba desprendiendo y que también tenía sangre su espalda estaba muy quemada todo esto se debía a la poca protección que tenía y a los intensos nados en el río tenía quemaduras de segundo grado en su cuerpo y debido a la falta de alimentación y de cansancio julian había empezado a alucinar con comida fiestas y casas al décimo día de su odisea julian apenas podía mantenerse de pie estaba sumamente agotada hambrienta dolorida por un momento mientras intentaba nadar decidió dejarse simplemente llevar por el río la corriente del río la llevó hasta un lugar donde había una lancha con motor ella pensó que era otra de sus alucinaciones así que para no desilusionarse nuevamente se detuvo a tocarlo y allí comprobó que era un barco real cerca de la embarcación también había un sendero ella caminó varios minutos hasta llegar a una pequeña choza allí había un motor y un pequeño barril con gasolina julian recordó una vez que su perro tuvo una infestación de gusanos en una herida y su padre lo limpió con querosén así que ella succionó un poco del combustible y se lo echó en su herida para así tratar de sacar los gusanos y evidentemente esto funcionó los gusanos que estaban en la parte más profunda de su herida llegaron a la superficie y pudo sacarlos en total ella cuenta que sacó alrededor de 30 gusanos cuando comenzó a caer la noche ella decidió que se quedaría a dormir en la choza al día siguiente ya siendo 3 de enero de 1972 durante el atardecer escuchó unas voces a lo lejos que poco a poco se estaban acercando ella las pudo escribir como voces de ángeles eran en sí tres pescadores quienes al verla se quedaron también petrificados los hombres ya habían escuchado sobre aquel accidente aéreo porque esto había estado en todas las noticias locales semanas antes pero claramente no esperaban que hubiera algún sobreviviente después de 11 días inmediatamente los pescadores ayudaron a curar sus heridas y le dieron comida al día siguiente ya siendo el 4 de enero emprendieron un viaje en barco de aproximadamente 7 horas hasta el pueblo más cercano y una vez allí fue llevada al hospital a la mañana siguiente julian se reencontró con su padre y ayudó a los rescatistas a localizar el lugar del accidente para el 12 de enero encontraron el cuerpo de su madre maría según la autopsia había sobrevivido al accidente pero debido a sus heridas ella no pudo movilizarse así que a los días siguientes ella falleció se conoció que otras 13 personas además de julian y su madre también habían sobrevivido al accidente pero murieron a los días posteriores por no ser rescatados a tiempo julian fue la única sobreviviente del vuelo 508 de lanza en la que habían abordado 92 personas incluyendo seis miembros de la tripulación luego del rescate julian regresó a panguana con su padre por una semana sin embargo unos meses después se mudó a alemania para estudiar biología en la universidad de kiel al igual que sus padres para su padre si fue muy dolorosa y difícil seguir su vida sin su esposa así que en 1974 decidió irse a alemania y jamás regresó a perú en cuanto a julian después de terminar sus estudios en 1981 quiso seguir con el legado de sus padres y volvió a panguana y se encargó de mantener viva la esencia del lugar esto lo hizo junto a carlos vázquez quien ha sido su mano derecha durante muchos años además estudió a profundidad a diferentes especies como aves mariposas y algunos mamíferos pero su especialidad eran los murciélagos hizo además un doctorado en zoología en la universidad lupin maximilians en munich durante su trayectoria julian se convirtió en una defensora de la biodiversidad de panguana y de la selva amazónica su labor ha sido conocida por los gobiernos locales nacionales e internacionales y ha recibido varios homenajes actualmente julian cutt que tiene 66 años y trabaja como bibliotecaria en la colección zoológica de bavaria en munich alemania su caso también inspirado diversos documentales y películas en marzo de 2011 también se publicó una autobiografía que se llama cuando caí del cielo en donde ella contó detalladamente todas sus vivencias antes durante y después del accidente y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso de hoy un caso de supervivencia hace rato no les contaba uno y de hecho este fue sugerido por uno de mis suscriptores así que muchísimas gracias yo desconocí este caso y me pareció muy muy interesante y bueno amigos ahora me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a este caso y antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse también me pueden apoyar dándole un me gusta a este vídeo si les ha gustado la información también pueden compartirlo con todos sus amigos para que más personas puedan conocer este tipo de historias sin más nada que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye